Me dejarás dormir al amanecer, entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer, entre la niebla, entre la niebla, el hombre alado. Caminaré entre las piedras, hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Caminaré entre las piedras, hasta sentir el temblor. Caminaré entre las piedras. No hay punto exacto, te doy todo. Siempre guardo a los dos. Nada personal. Encendí un cigarrillo, tenía miedo y ahí lo vi. Un misil en mi placar, mi placar. Un modelo para armar, pero nunca para desarmar. Yo conozco ese lugar donde revientan las estritas. Yo conozco la cadera en el trigal hacia la cúpula. Yo conozco ese lugar donde revientan las estritas. Yo conozco ese lugar donde revientan las estritas. Yo conozco ese lugar donde revientan las estritas.